Años. 75 años cumplidos. ¿No tienes familia? Acá no. ¿Dónde? En el estado de Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. Allá está tu familia. ¿No les has hablado? Cuando pegó el ciclón se acabó la comunicación con ellos. Don Agustín Zurita Espejo tiene 75 años de edad y vive en los muelles pesqueros del puerto de abrigo de Yucalpetén, en Progreso, Yucatán. Usted se preguntará, ¿por qué vive en los muelles pesqueros? El motivo es realmente triste, porque allí fue abandonado por policías municipales desde hace varias semanas, a pesar de que no puede caminar ni valerse por sí mismo. El drama que vive Don Agustín ya es de todos conocidos en el puerto de abrigo. Amigos, pescadores y hasta veladores lo ayudan con comida, pañales y hasta con soceo personal. El problema radica en que las autoridades no quieren apoyarlo. Gilberto Martínez, velador del lugar, comenta que ya ha hablado al DIF para pedir ayuda para Don Agustín, pero no ha recibido respuesta. Fui en el DIF. No hace rato estaba yo hablando, pero no entró su llamada. Era de masa, aquí tengo su nombre, pero no entró su llamada. Otras personas que frecuentan el puerto piden ayuda para Don Agustín, conocido como Don Din. Segura que le vengan a traer pañales, que lo vengan a asear, porque los muchachos lo asean a veces, pero los muchachos como son pescadores, no pueden estar todo el día aquí atendiéndolo, necesitan atención. No pueden trabajar los maestros, pero también de dónde tienen sus cosas. Vienen las lluvias, se echa a perder. Cuando viene la lluvia, se lojan, señor, ¿y a dónde? ¿y a dónde se va a ir? Tiene que apoyar a ese señor. El señor está tirado ahí en el mueble, y si no hubiera estado el mueble, ¿dónde lo iban a tirar? ¿En la tierra, señor? ¿Dónde está la humanidad de la autoridad? La gente sigue esperando la ayuda de las autoridades, que hasta hoy no llega. Con información de Oscar Pérez e imágenes de Ángel Casanova, Progreso Hoy informa.